¿Qué tal amigos? Estamos aquí transmitiendo otro gran encuentro deportivo. Estoy viendo un juego con mucha fricción y la verdad cualquiera puede ganar. Pará, pará, pará. ¿Estás hablando del partido? No, Checho. Estoy hablando del juego de la promo de tallo. Porque comprando una batería te llevas una raspadita y directamente podés ganar uno de los 50 televisores LED, 200 radios cancheras, 1000 pelotas de fútbol y 12.000 tomatadas. ¿Cómo se la juega todo? Sí, sí. Es un golazo de tallo tuyo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Resolución Administrativa Nº 05-00186-13.